Bueno y volvemos aquí con nuestra invitada de lujo, Bárbara Palacios, una mujer al borde, con tremenda historia de vida, una gran inspiración. Mira Bárbara, hemos hablado un poco de tu vida y todo eso, pero mucha gente que te sigue y que te ve y quizás que no haya entrado tanto en tu corazón, puede pensar, bueno, esta mujer que fue a Miss Universo, que tiene 30 años de casada, que viaja por el mundo inspirando personas, tiene que ser una mujer que, bueno, después que vimos ya que hubo un sufrimiento de niña que te hizo resiliente, pero en esta etapa de tu vida, ya en tu matrimonio con tus hijos, ¿has enfrentado retos o ya ahí comenzó un camino más fácil donde todo fue como positivo? Bueno, no creo que existan caminos fáciles y si los hay es porque no estás buscando ser mejor, no hay camino fácil. Yo sé lo que tú quieres decir. El camino fácil no es el que te lleva justamente al borde de lo más alto, ¿no? El camino fácil es el que te deja quizás estacionada de por vida, así que cuidado con eso de los caminos fáciles. El verdadero camino es en donde tú tienes retos, donde se vienen los obstáculos y te preparas, o bien porque estás consciente de que van a haber cambios y eso es muy importante. La vida está llena de cambios. El que piense que vas a vivir en el mismo lugar toda la vida, o en la misma casa toda la vida, o vas a estudiar algo y no vas a cambiar de oficio, o de eso no es así ya. Quizás en el pasado nuestros abuelos puede ser que permanecían, nuestros padres en el mismo lugar, pero en la vida de hoy en día el cambio es todavía más audaz. Siempre ha existido, pero lo digo en el tiempo que estamos hoy en día, ¿no? Entonces es importante entender que vienen los cambios. Y para esos cambios, tanto positivos como negativos, hay que prepararse. Y para prepararse hay que conocerse. Y para conocerse hay que ser honesto, valiente y sincero con uno. Sí, en el matrimonio también vienen momentos difíciles, en el matrimonio también hay cambios, pero lo más importante es que en mi caso personal no solamente yo fui una guerrera, mi esposo ha sido un guerrero, mi esposo ha sido un hombre que siempre nos ha amado, que siempre ha querido su familia y que siempre ha aportado para ser cada día mejor. Entonces en el matrimonio, en una relación como en la amistad o en el trabajo, nada más depende de ti, depende también de las personas que están contigo. Yo he tenido la bendición de tener a un gran hombre a mi lado, que me ha respetado, que me ha querido y sobre todo que me ha apoyado en todas mis locuras, porque todas mis locuras han sido al borde. Mira, yo no puedo dejar de preguntarte, antes de que vayamos a lo de las células y del crecimiento, de alguna manera cómo tú y tu familia manejaron esta crisis tan grande que le llevó a Venezuela para que no te diera tan duro emocionalmente y pudieras seguir siendo una resiliente. Es un dolor que llevamos en el corazón, porque nuestra tragedia no ha pasado. Nuestra tragedia sigue y lamentablemente son millones de venezolanos que sufren día a día, que están muriendo porque no hay medicina, que están muriendo de hambre. Mi gente venezolana está pasando los peores momentos. Empezaron hace 18 años, pero fue comiéndonos poco a poco. Y aunque los que estamos en el exterior sufrimos y padecemos por nuestra familia, nunca podremos verdaderamente decir el horror, la tragedia, el sufrimiento diario de nuestra gente en nuestro país. Por eso, los que estamos afuera tenemos el compromiso y la misión de decirle al mundo la verdad de Venezuela. Y sobre todo, de decirle a los otros países, miren lo que pasó en nuestro país para que ustedes no cometan los mismos errores y no vayan por ese mismo sendero. Hay que defender la democracia, hay que defender la libertad y hay que defender los valores. Y sobre todo, hay que defender la fe en Dios. Y esto se lo digo con muchos motivos y quizá necesitamos otro programa para hablar de eso. Pero gracias que me diste la oportunidad de decir gracias República Dominicana por permitir que muchos venezolanos están empezando una nueva vida aquí. Y cuando miren a un venezolano, entiendan que el sufrimiento que carga ese venezolano es muy grande. Así que les pido que por favor tengan un corazón y una mano amiga, una mano de hermanos, porque nosotros los latinoamericanos somos hermanos. Hoy por nosotros, por Venezuela y mañana estaremos allí por ti. Así que gracias República Dominicana por permitir a nuestros venezolanos estar aquí y comenzar una vida. Dios los bendiga por ello. Qué lindas palabras. Y sí, estamos con ustedes, pienso como tú. Por muchos años fuimos admiradores de este gran país y yo no pierdo la fe en que vuelva a recuperarse eventualmente. Y mantendremos la oración y el cariño a todos los venezolanos. Amén. Y sobre todo a los que han llegado aquí. Los acogemos con cariño. Mira, yo te preguntaba ahorita de cómo tú encontraste el balance. Y tú hablabas a Carla cuando te vi sobre que tú controlas tus células, las células de tu cuerpo. Y por eso, a su edad, que es muy joven, 54, pero ya vemos todas las jovencitas puyándose. Y esta señora, miren qué muñeca y es natural. Entonces, brevemente, porque tengo que hablar otras cositas contigo. ¿Cómo podemos controlar esas células internas para tener el balance? Bueno, imagínate que las tienes que controlar con amor. Tú tienes que hablarle a tu cuerpo. Tú tienes que hablar mentalmente. Lo puedes hacer cuando te acuestes en la noche, cuando estés en la oración. Primero, ante todo, hablar con Dios. Eso es lo más importante. No te acuestes nunca, ni te levantes nunca, sin dejar de hablar con Dios. Y en otro punto, cuando estás haciendo tus reflexiones, habla también con tu cuerpo. Dile a tu cuerpo lo que lo amas y lo quieres, pero en el buen sentido. No pues en la vanidad, sino en el buen sentido. Y yo muchas veces hasta el otro día tenía un dolorcito de cabeza y te puedes tomar una pastilla. Pero también me hablo a mi cabecita. ¿Qué será? ¿Será tensión? ¿Vamos a descansar? ¿Vamos a dejar esa tensión? O sea que uno tiene que uno hablarse a su organismo. Y el organismo siente ese amor. Siente otra cosa. Nuestras células captan todo lo que sea negativo como igual lo positivo. Si tú te llenas de resentimiento, de malos pensamientos, de dolor o de envidias o de cosas negativas, tus células se marcan. Y hoy por hoy tantas enfermedades que hay en el mundo también son producto de las emociones. Y eso no lo dice Bárbara Palacio porque yo no soy médico. Eso lo dicen los expertos y de eso hay muchísimos estudios. Entonces tú emocionalmente también te puedes desanar a través del amor, del perdón, el de perdonarte a ti misma o a ti mismo, de dejar los pensamientos negativos a un lado y tratar de darle a tu organismo las cosas en positivo. Y sanas tu organismo. Así que también previenes enfermedades. Me encanta. Mira, Bárbara se encuentra en nuestro país en este momento con una conferencia maravillosa que ella lleva por el mundo junto con otros temas. Este tema que ella trae en esta ocasión es muy importante para la mujer al borde. Es ser mujer, líder y emprendedora. Que es parte de nuestro propósito contigo y con nosotras. Entonces yo quiero que tú nos cuentes un poquito, porque es un reto muy grande para la mujer de estos tiempos ser una emprendedora. Porque además queremos ser mujer y queremos ser una buena esposa, una buena madre. Bueno, tú estás viviendo todos los roles y encima lograste algo que es la gran invitación que hacemos ambas, que es vivir tu propósito. Sí, correcto. Entonces ahora, ¿qué le puedes decir a esas mujeres dos o tres líneas de esa esencia, de esa conferencia? Sí, esta conferencia es hermosísima. Además que tengo el honor de hacerla este año aquí en esta hermosa tierra dominicana y con mujeres dominicanas, porque cada una de estas conferencias la llevamos a diferentes países. E invito a las personas del país, porque yo quiero que la conferencia no sea sino para la persona que vive en el país. Y en esta ciudad, aquí en Santo Domingo, las mujeres queden también conectadas unas con otras. Así que tenemos un grupo de panelistas maravillosa, nuestra organizadora que creyó desde el principio en el éxito de este evento, hasta Alicia Rosario, a quien tengo que agradecer muchísimo. Ha sido una gran representante de ustedes, las mujeres dominicanas. Básicamente, el deseo es que seas una emprendedora y que seas una líder y ante todo de tu vida. El emprendimiento no se trata nada más de montar un negocio, de tener una actividad profesional. El emprendimiento se trata de cómo tú vas a manejar tu ser y a ti misma. Así que liderazgo empieza de cómo tú manejas tu vida y eso va de las cosas más sencillas. ¿Qué redes sociales sigues? ¿Qué dices en las redes sociales? ¿Cómo hablas? ¿Cómo te expresas? ¿Cómo piensas? ¿Cómo te sientas? ¿Cómo te levantas? ¿Cómo miras a los otros? ¿Cómo apoyas o dejas de apoyar? Entonces, el liderazgo comienza en nuestra propia actitud. ¿Qué perseguimos realmente? Desde las cosas más sencillas hasta las cosas ya que podemos hablar de liderazgo corporativo, de liderazgo empresarial. Lo importante es que tú tomes en cuenta que tú, para tener tu propio negocio, tienes que tener confianza en ti misma, tienes que tener sobre todo la perseverancia. Y en mi caso, como mujer de fe, siempre oro por cada proyecto y por cada meta que quiero en mi vida. Unas no se dan y ahí entiendo que el Señor no las permitió y que ha sido lo mejor que me ha pasado. Así que, y aquellas que se frustraron en el sentido de que no fueron lo que uno deseó, también sé que Dios nos está dando una lección a través de ellas, un aprendizaje para lo que viene. Así que, para mí, oración, constancia o perseverancia, y sobre todo, reconocer que esa confianza en ti misma y en Dios es importante. Pero algo que sobre todo tienes que mantener en tu mente. No venimos a este mundo para satisfacer nuestros propios deseos y nuestras propias, y poner en marco nuestras metas. Venimos a este mundo a ayudar a otros a realizar sus metas y llegar a esos logros juntos. Así que, lo más importante es qué huellas tú vas a dejar en este mundo. Hay que dejar huellas. Y mi clave, para que la pongas también, que sea tu clave, que espero que sea así, decirte a ti misma o a ti mismo, hoy voy a ser mejor que ayer. Esa es la mejor clave. Y con eso, cada día vas a ser un mejor ser humano. Ay, gracias, Bárbara. Gracias por traer tu conferencia a mi país, a nuestras mujeres, porque sé que va a ser la primera de muchas entregas. Gracias por regalarnos este programa lleno de crecimiento, de historia de vida, de inspiración, que realmente es tu propósito y lo haces con tu sola presencia. Muchas gracias. Y cuando te conocemos más allá, entonces vemos tu esencia y entendemos que esa belleza tan linda que ella tiene viene de adentro. Y de verdad, mujeres al borde, esa es la invitación. La invitación es a encontrar nuestro verdadero poder, que ustedes saben que viene no del ego, sino del alma. Es ese poder que ella transmite, esa paz. Es entender, yo también como tú, pienso que Dios lo es todo y que con Él todo lo podemos lograr. Pero también es como ella decía, la perseverancia. Ella luchó, ella fue guerrera. Cuando tuvo sus momentos más difíciles de niña, ella persiguió a Dios. Ella lo buscó y Dios la encontró y la amó para siempre. Su vida cambió. Y hoy, para terminar, ¿cómo tus enseñanzas a través del sufrimiento te han hecho ser una mejor persona con tu familia, tus hijos? Bueno, porque les he podido transmitir las realidades. Afortunadamente, ellos no tuvieron que pasar ni han pasado por situaciones, pero sí se tienen que preparar, porque la vida de cada ser humano puede estar llena de altas y bajas, como sabemos. De unas más fuertes, ellos han sido el fruto de un matrimonio que se ha amado siempre. Ellos son muchachos que han conocido a Dios por ellos mismos. Mi hijo mayor con 24 años, ya es un líder también juvenil. Mi hijo menor de 19, quiere ser pastor. Así que te imaginas, ya él lleva ese liderazgo de seguir al Señor y de impartirlo a otros jóvenes. Y los dos en sus áreas, que son diferentes, pero tienen en común que han perseguido a Dios, que creen en Dios, y han decidido por propia voluntad ser muchachos y jóvenes que saben que tienen que impactar, que saben que necesitan otros jóvenes de su apoyo, de su talento y que tienen que dejar huellas. Gracias, Bárbara. Gracias por tu ejemplo de vida. Bueno, mi gente querida, ya si nos despedimos, es que no la quiero dejar ir, pero ella volverá pronto. Recuerden que seguimos aquí juntitos todos los sábados por las redes sociales también. Ingrid Gómez TV, Mujeres al Borde, RD. Y que de lunes a viernes de 12 y media del mediodía 2 en nuestra versión de Mujeres al Borde en la radio, las espero junto a Gaby Desangles y Diana Filpo en la 90.5 FM. Gracias por tu cariño, gracias por ser una persona que tiene un propósito de crecer y que aceptas nuestra compañía y nuestra amistad. ¡Los quiero! Gracias. 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 Gracias.